El cantar de las campanas En la fiesta del señor entremos con alegría en la fiesta del señor En la fiesta del señor tomaremos pan y vino cuerpo y sangre del divino Cristo glorioso y bendito cuerpo y sangre del divino Cristo glorioso y bendito Esquinazo de aleluya, pan eterno redento Estamos celebrando junto a la familia del Colegio Andacoyo las fiestas patrias que este año tienen una temática que son la fonda de los parras Estamos haciendo un recuerdo de todos los parras que han marcado nuestro folklore chileno Estamos muy contentos de celebrar un año más esta fonda del colegio Dándolo con el inicio de la misa a la chilena que también es muy bonito Es una emoción muy grande ver a tus hijos desarrollarse como personas a medida que van creciendo Es una experiencia que no se olvida nunca Tener un hijo, verlo crecer, desarrollarse, triunfar en la vida Es algo impagable Siempre participo, trato de ir a las actividades que la tía necesita apoderado Siempre estoy presente Lo más lindo es estar con su hijo, compartir nuevas experiencias, ver como lo hacen Todo es muy lindo Es bonito celebrar estas fiestas, todas las familias en conjunto Estoy siempre acompañándolas a ellas y he crecido con ellas acá en el colegio Siempre apoyándolas, siempre participando en todo Un año más hemos demostrado que las raíces, que las costumbres, que la tradición están presentes en nosotros Están presentes en la forma de educar Y que nuestros alumnos hoy día lo han demostrado con creces a través de los bailes y la organización de este evento ¡Suscríbete al canal!